Innovación tecnológica en ese sentido sería un elemento central orientado a las políticas del bienestar social y del progreso de la sociedad. Y eso tiene un costo, tanto en el sector público como en el sector privado, todo eso siempre va a tener un costo y tiene que ser considerado en los procesos de innovación y de cambio tecnológico. Paso aquí al tema ya de la ética de la tecnología. ¿Cómo hacer operativa una ética para las tecnologías actuales? Hablaríamos de una ética proactiva, no solamente como una ética que juzga, que valora, que critica, sino también como una ética que reflexiona, que cuestiona, que plantea criterios, que habla de conceptos y demás, metodologías o procedimientos. Ofrece esas herramientas para que las personas, las empresas, los estados tomen decisiones.